Muy buenas noches, señores y señoritas estudiantes de la maestría en gestión y liderazgo educacional. Reciban un saludo de quienes conformamos este posgrado. El día de hoy vamos a revisar las estrategias requeridas para la resolución del trabajo a distancia que se debe realizar en este presente ciclo, en este ciclo abril-agosto 2016. Es importante que ustedes consideren cuáles son los parámetros o las denominadas rúbricas para poder desarrollar el trabajo y realmente focalizarse en los aspectos relevantes. Vamos a dar inicio en este primer apartado de diálogo y de discusión sobre estos temas en relación a las actividades de asimilación. Ustedes tienen en sus manos el trabajo a distancia y tienen un apartado de actividades de asimilación que son 20 preguntas de opción múltiple que tienen como propósito identificar y reforzar las competencias adquiridas en este módulo. Cada pregunta, como ustedes pueden ver en la pantalla, tiene un valor de 0.5, son 10 ítems a contestar. Sin embargo, es importante que ustedes respondan o que se den cuenta que son preguntas que tienen un contenido medio y alto en el nivel de complejidad. Justamente se les da cuatro opciones, cuatro opciones en las que ustedes tienen que escoger cuál es la opción correcta, para lo cual realmente no es una lectura textual, sino generalmente se refiere a la lectura comprensiva, al análisis de un apartado o de una unidad incluso. Por ejemplo, nosotros tenemos una pregunta que dice determina el aspecto de una buena enseñanza en el siguiente ejemplo. Es un ejemplo que nos dice A. Estaría realizando un sentido de eficacia de los profesores. Estamos refiriéndonos al sentido de eficacia de los profesores al hacer esta actividad. B. Hablaríamos de la instrucción diferenciada que realiza el docente. C. Respuesta a la intervención. D. Autoeficacia. Una de las estrategias para resolución de actividades de este tipo, de opción múltiple, es optar o identificar la respuesta que es totalmente inválida, que nosotros sabemos que es una respuesta que no corresponde. Después, generalmente, tenemos una segunda respuesta. En este caso, ¿cuál sería? Es la autoeficacia. La autoeficacia que de hecho pertenece a la unidad de motivación y de mejora del clima escolar en el aula. Después, tenemos respuesta a la intervención. Realmente, si ustedes revisan, dicen respuesta a la intervención, ¿qué es? Es un poco una respuesta absurda que no es congruente con la temática tratada. Por lo tanto, tenemos la opción A, que es sentido de eficacia de los profesores, y B, instrucción diferenciada. Ambas realmente podrían corresponder a la buena enseñanza, ¿sí? Pero una de las técnicas, la diferencia es que la instrucción diferenciada es una técnica que se utiliza para el mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mientras que el sentido de eficacia de los profesores es el resultado de la aplicación de estas técnicas. Por lo tanto, estaría incorrecta. La respuesta correcta sería la B. Entonces, este ejercicio o esta forma tal vez de llegar a obtener la respuesta correcta es una recomendación y una orientación que les estaríamos comunicando a ustedes y sugiriendo como estrategia para resolver las actividades. Ustedes ven también en la pantalla, esto va a ser colocado en el entorno virtual de aprendizaje de cada una de las aulas que componen este módulo, que solamente tenemos una respuesta. No existen dos respuestas correctas. En el caso de que un estudiante anote dos respuestas, esa pregunta será anulada. También dice que identifiquemos la opción que es totalmente incorrecta, lo que les he dicho ya, y trabajemos con las dos opciones restantes o las tres, en este caso, que corresponden a tres. Este apartado de actividades de asimilación, que son preguntas de opción múltiple, ustedes las van a tener que contestar en el entorno virtual de aprendizaje. Ustedes van a contestar la respuesta que es justamente en el EVA. Este es un apartado que se califica de manera informática. No hace la calificación el profesor. Por lo tanto, hay un link que dice trabajos a distancia dentro de cada una de sus aulas. Y ustedes abren ese link y pueden subir ya las actividades de asimilación, las respuestas. Vamos con otro ejemplo que también es interesante. Con la pregunta 8, dice, aquí nos habla de que vamos a determinar la técnica de análisis conductual aplicado al que pertenece el siguiente ejemplo. Tanto en las actividades de chat como foro, hemos hecho énfasis en este aprendizaje, que es las técnicas de modelamiento, las técnicas de modificación de conducta. Nos dice que los alumnos deben realizar un trabajo escrito en base de una investigación. Algunos alumnos ignoran la forma de realizar una búsqueda sistemática por computadora. Otro grupo conoce cómo utilizar las computadoras y navegadores, pero tiene dificultad para integrar la información y sacar conclusiones. Otro grupo de estudiantes es capaz de llegar a las conclusiones, pero su presentación escrita es gramaticalmente incorrecta. ¿Cuál sería la técnica de análisis conductual que se debería aplicar en este ejemplo? A. El principio de PREMAC B. El moldeamiento C. El análisis de tareas D. La práctica positiva Bueno, de la misma forma, se debe hacer un análisis con una lectura comprensiva sobre cada una de estas posibles técnicas que nos está indicando como opciones múltiples. Y, obviamente, por descarte, ya iremos identificando cuál corresponde totalmente, cuál tal vez tiene una parte de aplicación, pero que si es incompleta, es inválida. ¿Y cuál totalmente abarcaría, en este caso, la respuesta? ¿Cuál sería? Sabemos que es la C. El análisis de las tareas. Debido a la diferencia de grupos y de aprendizajes que existen, los diferentes estilos de aprendizajes y necesidades diferentes en cada uno de los grupos. Vamos ahora a pasar al apartado de actividades de conceptualización. En su trabajo a distancia, ustedes también tienen estas actividades. Dice que desarrollen un ejemplo para los siguientes métodos utilizados en la modificación de conducta. Que pudiesen ser aplicados dentro de un aula de clases. Un aula de clases de cualquier nivel, sea pre-básica, básica, bachillerato, e incluso estaríamos hablando de la enseñanza universitaria. ¿A través de qué? Del análisis conductual aplicado y que le permite conseguir su objetivo. Entonces, tienen que remitirse a la unidad correspondiente que está señalada en la guía didáctica. No deben utilizar dos técnicas en un mismo ejemplo. No hace falta. Debe aplicarse en contextos educativos. Debe ser en un contexto educativo formal. Vamos a hacer con educación formal. En este caso, no vamos a trabajar con educación informal, sino educación, contextos educativos formales. Ustedes pueden ver en la pantalla que dice que un ejemplo es requerido para cada técnica de modificación de conducta a través del apartado de análisis conductual aplicado. Cuando decimos técnicas de análisis conductual aplicado, que constan en el texto básico, hacemos referencia al reforzamiento con la atención del profesor, una segunda técnica al principio de PREMAC, y la tercera sería el moldeamiento, y la cuarta, la práctica positiva. Es decir, ustedes deben realizar un ejemplo para cada una de ellas. Cada una de estas técnicas correctamente realizadas tendrá el puntaje de 1.25, un total de 5 puntos. Sin embargo, es importante algunas indicaciones. Si las técnicas son tomadas de la web, que posiblemente las van a encontrar, es necesario, indispensable, que citen la fuente de información. Caso contrario, esta pregunta se anulará la actividad, y ustedes no obtendrán el respectivo puntaje. Actualmente, nosotros igual trasladamos las respuestas a un sistema web y confirmamos si esto no ha sido citado correctamente. Creo que es importante e interesante el ejercicio de entrar en la web y navegar y buscar ejemplos. Hay trabajos muy interesantes en blog, en páginas web, de otros docentes, de otros investigadores que ya han desarrollado este tipo de ejemplos. Solamente el hecho de la búsqueda, de identificar cuál es el correcto, un ejemplo que esté bien contextualizado, es ya válido y aporta al proceso de aprendizaje que nosotros buscamos en ustedes. Sin embargo, esto tiene que ser simplemente, lo importante es que esté citado correctamente. No se van a calificar los ejemplos que ya constan en el libro o en la guía didáctica. Tampoco se acreditará el puntaje en caso de ser utilizados. Las técnicas deben referirse, hago énfasis otra vez, únicamente a contextos educativos formales. También les hemos colocado un máximo de palabras a utilizar que permite desarrollar estrategias de análisis y de síntesis. Por lo tanto, cada ejemplo tendrá un máximo de 100 palabras. Vamos con el... Ah, bueno, aquí también tenemos algunos criterios y escalas de evaluación específicos para cada uno de estos ejemplos. Cada uno de estos ejemplos será calificado según estos criterios. La pertinencia del ejemplo, que el ejemplo cubre aspectos esenciales de la técnica, que el ejemplo corresponde al contexto educativo, que éste sea escrito con claridad en la redacción y que la redacción sea concisa. Ustedes tienen el puntaje que se acreditará al mismo. Ahora, en relación a la pregunta 2, que nos pide que realicemos una lectura comprensiva sobre la unidad 4, ciencias del aprendizaje y constructivismo, una unidad muy importante para la comprensión de los modelos de aprendizaje humano, para lo cual también ustedes van a tener que hacer un proceso de análisis, de síntesis y de relación entre conceptos y ejemplos. Como ustedes podrán revisar, tienen en el mismo trabajo a distancia, ustedes tienen un cuadro donde se les indica un ejemplo, un enunciado. Por ejemplo, dice, teoría que plantea que los procesos cognitivos se desarrollan a partir de las interacciones dirigidas a metas en tiempo real entre los seres humanos y su entorno. ¿A qué se refiere? Al interrogatorio recíproco que corresponde a literal A, al aprendizaje basado en problemas, literal B, tutelaje cognitivo, literal C, perspectivas múltiples y representaciones del contenido, literal D, cognición incorporada, literal E, o aprendizaje significativo, literal F. Seguramente ustedes también ya tienen la respuesta. ¿Sí? Yo creo que ya todos también hemos revisado y podemos identificar que corresponde a la cognición incorporada, que es sobre literal, es el literal E de este trabajo. De esa misma forma, ustedes van a tratar o van a relacionar estos enunciados, en este caso fue un enunciado que correspondía a un concepto, pero en otros casos tenemos algunos ejemplos. Así, tenemos un ejemplo que nos dice que el profesor señala las preguntas básicas en un aula de clases y luego los estudiantes aprenden a elaborar sus propias preguntas. Los alumnos crean preguntas y luego toman turnos para preguntar y contestar sobre las mismas. ¿A qué corresponde? ¿Cuál de los literales tendría correspondencia? Recordamos los que nos dice el trabajo a distancia, que aquí también yo lo tengo, y en este caso estaríamos hablando que el aprendizaje significativo, tal vez podríamos indicar o decir, dudar de que podría ser aprendizaje significativo por el proceso que está siguiendo el maestro. Bueno, pero tenemos otra pregunta que también tiene que ver con el aprendizaje significativo. Y vamos descartando cada uno de los literales, hasta que obviamente también nosotros llegamos a la conclusión que por el proceso seguido es el interrogatorio recíproco. De esta forma, ustedes van colocando las opciones que consideren correctas. Esta pregunta también la van a resolver en el entorno virtual de aprendizaje, porque simplemente ustedes van a colocar el literal que corresponda. Se les va a presentar la misma tabla y ustedes lo que van a colocar es en este caso el literal. Siguiente pregunta. De la misma forma, algunas indicaciones que la categoría, o sea, se va, algo que es importante es que la categoría que están analizando pertenezca a la definición, a una definición precisa, a un concepto o a un ejemplo. Dos respuestas se anulan definitivamente. Como docente, no podríamos nosotros escoger cuál es la respuesta correcta por ustedes. El concepto corresponde al enunciado y al ejemplo. El concepto que se presenta no ha sido alterado, modificado y corresponde a uno de los ejemplos indicados. En este caso, la redacción no vamos a calificar. El concepto ha sido escrito de manera clara y legible en el caso de ser escrito, pero como van a llenarlo, a rellenarlo por la web, este puntaje tampoco será considerado. Vamos con las actividades de dominio, que es el siguiente apartado. Estas actividades tienen como intención, como propósito que ustedes se focalicen en aquellas unidades o que el aprendizaje sea mayor, tenga un nivel más alto en las unidades que vamos a evaluar en este apartado, como parte de los aprendizajes que ustedes requieren para su ejercicio profesional. Por lo tanto, esta es una actividad importante que tiene, como ustedes pueden observar, son cinco puntos que se van a evaluar y esta consiste en realizar el plan docente en el área con la temática, perdón, de acoso escolar en la comunidad educativa. Entonces, lo que se les se sugiere es que después de realizar la lectura comprensiva de la unidad número 5 relacionada con la creación de ambientes de aprendizaje y motivación, ustedes realicen este plan de formación para los maestros de un centro educativo, un plan que tenga por objetivo la actuación docente en situaciones de acoso escolar en la comunidad educativa. Este plan no requiere aplicación, no debe ser aplicado, únicamente diseñado para una posterior aplicación, pero en este módulo no lo van a aplicar. El público objetivo son los docentes de estudiantes de octavo a décimo de educación básica de cualquier especialidad. Aquí les estamos especificando la población al que va dirigida, una población que tiene unas características especiales, como ustedes han revisado ya las etapas de desarrollo cognitivo, por ejemplo, propuestas por Piaget, los modelos también propuestos por Vygotsky, ustedes conocen que esta etapa evolutiva tiene unas características específicas que deben ser consideradas justamente para que los maestros puedan tener unas mejores prácticas dentro del aula con este grupo de estudiantes. Para esta tarea debe considerar algunos aspectos. Los objetivos deben estar en infinitivo, caso contrario se reducirá el puntaje. Por ejemplo, vamos a hablar sobre mejorar las prácticas docentes dentro del aula en relación al acoso escolar temprano. Mejorar, establecer, a eso se refieren los verbos en infinitivo, en el tiempo infinitivo. Las actividades deben ser concretas y asimismo tienen que especificar el tiempo de su duración, recuerden que se les pide que establezcan actividades y temporalización. Estas actividades deben ser concretas, precisas y la precisión también va a ser apoyada por el tiempo en que se les asigne a esta actividad. La metodología que es el cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a realizar este plan, debe contener las técnicas que empleará para realizar esta actividad, este plan docente. Los recursos, como ustedes conocen, pueden ser recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos físicos, etc. Los recursos deben constar como anexo en una lámina de PowerPoint. La evaluación debe contener el tipo de actividad que realizará para calificar las actividades pertinentes. Otra vez me voy a remitir a la estructura solicitada para realizar esta actividad. Tenemos aquí esto. Ustedes recibieron esta ficha que es necesario que la utilicen para poder realizar el plan. Está ubicado el tema que es acoso escolar. tienen que realizar una justificación donde no van a utilizar más de 300 a 500 palabras. La justificación responde a la pregunta ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que los docentes conozcan este tema y que manejen técnicas que permitan un mejor y mayor manejo en el aula? Esa es la justificación en sí en este caso de la formación que ellos van a recibir. Los destinatarios también que ya están prácticamente definidos van a describirlos brevemente que son docentes de un establecimiento educativo con tales carterísticas de hecho se les pide sólo de 100 a 200 palabras. El objetivo general que es la finalidad de manera genérica que sigue el programa expresa como dice aquí el propósito vamos a hacer un solo objetivo general que tendrá que ser claro concreto de este objetivo general se van a desprender los objetivos específicos por ejemplo podríamos hablar de que el objetivo general es la creación de un aprendizaje libre de acoso escolar por ejemplo los objetivos específicos tendrán que identificar cuáles son las actividades o los aspectos que estarían apoyando a que ese objetivo general se desarrolla por lo tanto por eso aquí se indica que se deriva del objetivo general que se plantea que se de esta forma nosotros decimos que señala el camino que hay que seguir para conseguirlo vamos a definir al menos tres objetivos específicos que tendrán absoluta relación con las actividades que ustedes van a desarrollar si ustedes se dan cuenta es un engranaje este plan es un engranaje tiene una relación directa un aspecto con el otro en este caso ahora vamos con las actividades de hecho para que ustedes puedan desarrollarlo de una mejor forma de una manera más precisa estructurada les he vuelto a ubicar el objetivo que pongan el objetivo específico por favor aquí tomen en cuenta que es el objetivo específico y de cada objetivo específico pueden tener una dos o creo que máximo tres actividades y establecer en qué tiempo desde hasta cuándo lo van a hacer por ejemplo antes de la de hacer la planificación de esta actividad van a hacer una charla de sensibilización de la temática para poder tener más acogida a la a la formación o a la capacitación el otro objetivo específico es impartir en sí misma la capacitación y un tercer objetivo específico podría ser la evaluación por ejemplo del proceso de enseñanza aprendizaje cada una tendrá sus actividades la metodología la metodología es el cómo el cómo lo voy a hacer cuáles son los pasos las fases que voy a realizar para poder elaborar este plan prácticamente las actividades me dan la posibilidad de describirlas o de desarrollarlas y que se conviertan en sí en la metodología el cómo voy a hacer los recursos también eso es ya lo hemos indicado y también se solicita una evaluación cómo van a ser el proceso de evaluación si estamos tenemos como objetivo identificar las estrategias por ejemplo las prácticas de los docentes en el aula de clase sobre la forma de intervenir o de actuar en procesos de acoso escolar bueno nosotros por ejemplo podríamos utilizar un cuestionario que mida esas formas de intervención o por ejemplo si nosotros tenemos por objetivo identificar las competencias de liderazgo que tienen los docentes con el fin de saber cuáles son los docentes que podrían trabajar mejor en procesos de mediación para en estas temáticas por ejemplo podríamos aplicar un test psicológico que nos determine esas competencias de liderazgo estoy un poco dándoles varios ejemplos que podrían servir o un ensayo al inicio o una prueba al inicio de conocimientos una prueba al final o un ensayo al final sobre los contenidos recibidos una exposición oral etcétera esto es lo que ustedes tienen que indicarlo y desarrollarlo brevemente y la bibliografía que se refiere a todos los recursos que ustedes utilizarían en este trabajo aquí están indicados los puntajes que van a tener cada una de las actividades regresamos a nuestra plantilla y ustedes pueden observar que cada uno de estos aspectos el tema los objetivos justificación todo tiene un puntaje esto lo pueden revisar con calma ustedes que serían los indicadores por ejemplo el plan docente contiene el título y destinatario solicitados previamente que incluso ya ustedes lo saben los aspectos evaluados pertenecen al ámbito educativo el desarrollo de cada uno de los ítems solicitados en el plan docente tiene relación con el tema para la revisión o para la bibliografía por favor ustedes utilicen busquen en la huevo yo les voy a colocar las normas APA que son la forma de citación correcta en el área de ciencias sociales y del comportamiento les voy a colocar como recursos algo que es importante es que esta presenta este trabajo lo pueden presentar de hecho lo tienen que presentar en un powerpoint porque es lo que nos va a permitir también conocer cómo ustedes han desarrollado todo todo este trabajo o por eso se pone presenta los anexos las láminas en powerpoint las láminas de lo que ustedes van a formar van a capacitar finalmente está también los dos casos de estudios con problemas de comprensión lectora y dificultad en la organización de conceptos que también deben desarrollarlo cada caso tiene dos puntos y las estrategias que se utilicen son 075 cada caso debe ser pertinente al tema solicitado así mismo debe tener coherencia y precisión cualquier ejemplo lo mismo que les he indicado de la toma de la web esto creo que ya lo revisamos ya lo revisamos estas estrategias para resolución del trabajo a distancia serán colocadas en el entorno virtual de aprendizaje de cada una de las aulas en las que ustedes asisten a recibir sus indicaciones otro aspecto que estaba planificado vamos a quitarle el color para que se pueda observar mejor son las orientaciones en sí del examen presencial como ustedes saben tienen que presentarse ustedes a un examen presencial cuyas fechas también ya están indicadas están planificadas aquí nosotros hemos hecho una síntesis del peso que cada uno de los temas del plan de estudios tiene tiene en el examen mismo que ustedes se van a presentar como les había indicado no todos los temas o los capítulos del texto base que estamos utilizando han sido considerados muchos han sido eliminados y otros han sido tomados en su totalidad con temas en su totalidad así como hay ciertos capítulos del libro que se enfocan uno o dos temas y no todos los temas por lo tanto se les ha ubicado aquí para que ustedes justamente lo puedan revisar voy a ampliarles un poquito más la letra vamos a ver si muy bien tienen ustedes aquí la unidad uno el aprendizaje y la enseñanza en la actualidad pero específicamente tenemos estos tres temas que forman parte de la evaluación eso tiene dentro de las preguntas que se van a evaluar un 15 o dentro de la evaluación en total el 15% del peso sobre el 100% de las preguntas que se plantearán en el examen presencial en cuanto a la unidad 2 tenemos inteligencia el nivel socioeconómico y su relación con diversos factores en cuanto obviamente a las diferencias entre los aprendizajes en cuanto a la unidad 2 y la educación multicultural también muy importante en nuestras aulas de clases y para desarrollar una mejor gestión dentro de la comunidad educativa en el caso de ustedes que se están formando como magíster en gestión y liderazgo educativo de la unidad 3 que es muy importante porque es una materia justamente cuyo uno de sus objetivos principales es el poder dotar de herramientas eficaces que permitan la comprensión de los modelos de aprendizaje y uno de los modelos importantes para en el proceso de enseñanza aprendizaje es el conductismo y el cognitivismo por lo tanto tiene el 25% de peso dentro de la evaluación ahí están las unidades que se evaluarán estamos hablando de 5 unidades que deben ser revisadas en la unidad 4 ciencias del aprendizaje y constructivismo igual tiene el 25% y finalmente la unidad 5 es de tenemos el aprendizaje autorregulado las orientaciones hacia las metas el aprovechamiento de los intereses el manejo de salón de clases todos estos temas que permiten la unidad 5 que es el tema de mejora del clima escolar tiene el 20% de peso esto también será ubicado dentro de sus entornos virtuales con el fin de que sirva como una guía una guía que va a permitir que ustedes puedan prepararse de mejor forma para la evaluación otro aspecto que también es importante es que se colocarán pruebas pruebas que ustedes las pueden realizar en el mismo entorno no podrán ser descargadas sino que en cierta forma serán una manera de entrenamiento y de autoevaluación esas pruebas va a aparecer una sola vez o ustedes les aparece la pregunta ustedes la contestan tiene ya un tiempo determinado una vez que ustedes abren la prueba no la pueden volver a utilizar ustedes la abren y la tienen que contestar esto no es calificado es simplemente una forma de que ustedes hagan un entrenamiento previo al examen y evalúen cuál es el conocimiento que ustedes tienen ahí se les va a dar si la respuesta es correcta la respuesta es incorrecta y va a haber esta retroalimentación yo les sugiero que la realicen no importa si en ese momento les dice usted ha sacado sobre 10 2 eso no es una calificación que va a ser considerada para la evaluación no es simplemente una auto evaluación para ustedes para que puedan identificar cuánto y en qué deben profundizar finalmente también quiero recordarles la importancia de la revisión de las perspectivas cognitivas del aprendizaje de tener claro el procesamiento de la información que están relacionados con unas funciones importantes para el mismo que se están se refiere a la memoria sensorial cuyo sistema conserva la información durante un periodo breve pero que es importante fundamental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje esta se da fundamentalmente a través de los sentidos la percepción en sí que permite también ese procesamiento rápido y también a la vez que se capte la información que tenemos del medio la atención que es propia es permanente está automatizada pero necesaria igual para el proceso de aprendizaje la enfoque la focalización a un estímulo de cualquier tipo pero un estímulo específico y la memoria de trabajo que es muy importante yo les recomiendo y les sugiero que lo revisen que es la que se encarga realmente de procesar la información en la que nos estamos enfocando y la que requerimos justamente procesar para poder resolver una situación porque realmente esto es todo tan rápido el aprendizaje hay aspectos que son las respuestas son más rápidas por tal vez la sencillez que puede tener o más más lentas porque tal vez se nos hace complejo pero esta memoria de trabajo es la encargada justamente de planificar y de ayudarnos a esta comprensión y esta resolución y finalmente también tenemos la memoria de largo plazo que es la encargada de almacenar la información pero también en este apartado se estudia la temática del olvido que justamente también impide o no favorece al aprendizaje sobre todo en entornos escolarizados también quiero recordarles la importancia de la revisión de las técnicas de modificación de conducta que ustedes esto lo hemos trabajado en los foros en los chats sobre el refuerzo las diferencias que existen entre el refuerzo la imitación el castigo el aislamiento el contrato de contingencias el control de estímulos la economía de fichas los juegos comportamentales esto es importante que estas técnicas ustedes sepan cómo se diferencian unas a las otras y entre ellas también tienen algunas similitudes por ejemplo entre el castigo y el aislamiento ¿verdad? entre el control de estímulos y la economía de fichas y entre el refuerzo por ejemplo y la imitación existen aspectos que comparten pero también tienen fundamentalmente características específicas bueno creo que por esta ocasión vamos a finalizar nuestra asesoría estoy yo a las órdenes y también el grupo de tutores que trabajan en este módulo para contestar sus inquietudes a través del entorno virtual de aprendizaje por favor escriban no duden en preguntarnos estamos con alguna una actividad pendiente en algunas aulas que es el wiki ha habido algunas dificultades en relación a poder dar acceso ingresar algunos estudiantes no han podido hacerlo nosotros ya nos hemos comunicado con el equipo técnico de educación a distancia y hasta el día lunes esto va a estar resuelto y vamos a empezar con una nueva fecha para que realmente nadie sea perjudicado con esta actividad así también a los estudiantes de las zonas afectadas por el desastre de este año les invito a que nos escriban que existe la flexibilidad como ustedes saben de la recuperación de algunas actividades que ya han sido realizadas bueno muchísimas gracias gracias por la atención espero que nos volvamos a ver muy buenas noches